Bueno, mañana viernes a las 17.30 y a las 21 también, una charla del mismo tenor, queremos invitarlos a que conozcan un sistema de negocios nuevo, muy efectivo, que ya está dando muy buenos resultados. La idea cual es que la gente pueda tener un ingreso extra para poder disfrutar de este dinero, de su tiempo libre, de su familia, y bueno, a eso lo estamos invitando. Bueno, mordame un poco, Alejandro, no es la primera vez que se hacen estas charlas en la provincia del Chaco, ya son unos años que están acá trabajando fuertemente para mostrar esta propuesta. ¿Cuánto hace que esto está ocurriendo y, bueno, cuánta gente ya se ha convocado? Así es, no es la primera vez. Hace cuatro años que esta propuesta la trajo un amigo acá al Chaco, y desde el Chaco a toda Latinoamérica, que es Néstor Eduardo Iván. Estamos haciendo charlas todos los miércoles en la Biblioteca Herrera, las 21 horas. Aquellos que no puedan asistir mañana, todos los miércoles estamos ahí. Y bueno, en distintos lugares vamos dando estas charlas para hacer llegar nuestra propuesta de negocio, para que la gente pueda escucharla, verla, y después tomar una decisión, ya que es una buena propuesta para cambiar el estilo de vida, para poder tener más tiempo con la familia y poder disfrutar de la vida, no sé, que Dios nos regaló. Alejandro, ¿esto tiene algún costo en la charla? ¿Alguna entrada? ¿Hay que llevar dinero para algo? Para nada, en lo absoluto. La charla es gratuita, adentro en la charla tampoco vendemos nada, solamente le vamos a explicar cómo pueden desarrollar este negocio y cómo pueden generar dinero. ¿Personas de qué edad, hasta qué edad pueden participar? Y como digo yo, de 18 años hasta 100, 150 años, no tiene límite de edad, ni de personas, estudiantes, maestros, empresarios, para todo tipo de personas. Inclusive los empresarios pueden generar mucho más dinero del que tienen y los que no tienen lo pueden empezar a generar. Bueno, esto puede ser utilizado también, bueno, se va a trabajar fuertemente, según tenemos entendido, en relación a cuestiones que están vinculadas directamente a la tecnología digital, a tecnologías modernas. Así es, nuestra compañía es World Global Network y se basa justamente en eso, en el desarrollo de tecnología, con productos innovadores, los cuales en el mercado no los van a encontrar. Los tenemos únicamente nosotros a través de nuestra compañía.